¿Cómo se convocó la convocatoria? Tiene ganas de escuchar otra campana, tiene ganas de escuchar otras definiciones, creo que lo pudiste ver vos, el grado de participación de los pibes, con sumo respeto, constantemente prestando atención, a los que les genera mucho miedo a veces juntar 300 chicos y, qué sé yo, pueden haber visto esto que fue un movimiento en donde los pibes debatieron, reflexionaron, y seguramente se van a llevar cosas que por ahí no le van a servir en lo inmediato, pero sí le van a servir en un momento de formación para un futuro. ¿Esta es la primera vez que se hace acá en Cañuelas? Sí, de parte del Centro Psicosocial, sí, es la primera vez que lo realizamos, como producto de que este año también estamos como escuela, llegamos a la ciudad de Cañuelas con la carrera de psicología social y acompañante terapéutico. Quedamos que íbamos a iniciar en paralelo también una campaña de prevención en las diferentes escuelas con la Dirección de Juventud y, bueno, esto prosigue, ¿no?, porque la misma actividad ahora va a seguir, sigue por la tarde en el otro turno y a las 6 de la tarde se habilita a todo el público en general que tenga ganas de asistir. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, la charla va a ser más que una cuestión pedagógica, tanto para padres como para docentes y para todo aquel profesional que tenga ganas de por ahí escuchar otro estilo de trabajo, ¿no?, porque en realidad nosotros entendemos la prevención como la información de las cosas que están pasando. Bueno, muchísimas gracias, aprovecho para darle gracias a todo el pueblo de Cañuelas, realmente estamos muy cómodos trabajando acá, se nos están planteando nuevos desafíos, estamos tratando de llegar a todos y, como siempre digo, gracias por tanto y perdón por tan poco. Gracias.